Bienvenidos a todos a esta sesión de capacitación. Mi nombre es Jenny Cáceres, soy bibliotecóloga y pertenezco al equipo de capacitadores de la empresa EBSCO Information Services. Cubro los países de Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta mañana y presentarles los recursos a los cuales suscriben a través de la universidad y también mostrarles los recursos a los cuales pueden acceder a través del MINSIT, que también están disponibles para ustedes, para la universidad. Entonces, primeramente quisiera repetir lo siguiente. Es muy necesario que aquellas personas que vayan ingresando silencien sus micrófonos en lo posible, sobre todo aquellos que están ingresando desde algún dispositivo móvil. Por favor, les pido que verifiquen si no pueden silenciar sus dispositivos móviles o micrófonos. Entonces, les pido que por favor se mantengan en silencio durante la sesión en lo posible para que esto no afecte la calidad y no distraiga a aquellas personas que están atendiendo y siguiendo la sesión. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver las dos opciones que tienen acceso a través. Entonces, primeramente a través del MINSIT lo pueden hacer desde la biblioteca del MINSIT. Ustedes pueden observar el enlace desde el navegador bibliotecaminsit.gob.ar. Desde este enlace pueden acceder a la pestaña donde dice Accesos. Le dan un clic donde dice Accesos. Y luego seleccionan la opción donde dice Suscriptos. Serían los accesos de suscripción que tiene el MINSIT. Y aquí tienen todas las opciones de los recursos a los cuales suscribe el MINSIT. Entonces, ustedes pueden observar que tienen el acceso a EBSCOhost desde este enlace. Entonces, pueden darle clic a la opción de EBSCOhost. Les va a pedir sus credenciales de acceso. Si tienen alguna duda con relación a los credenciales de acceso que necesitan, recuerden que Adrián va a compartir un correo electrónico a través del chat. Por favor, Adrián, si lo puedes compartir con todos. De manera que ustedes puedan realizar sus consultas con relación a el usuario y contraseña que tienen que utilizar para ingresar a través del MINSIT. También tienen la opción de ingresar a través de la Universidad de Cuyo. Y lo pueden hacer desde el sitio de la biblioteca. El enlace para acceder es sit.uncu.edu.ar. De esta manera, pueden llegar al sistema integrado de documentación disponible desde la Universidad de Cuyo. Y desde aquí pueden seleccionar el enlace de recursos. FAN, donde dice recursos. Y desde este sitio pueden seleccionar la opción, en este caso, de lo que vamos a revisar el día de hoy, donde dice EBSCOhost. De manera a ingresar a los recursos de suscripción de la universidad. Entonces, si ustedes ingresan desde el MINSIT, van a tener la opción de seleccionar las opciones, ¿verdad? Como para, por ejemplo, ir al descubrimiento bibliográfico y realizar las búsquedas desde el descubrimiento bibliográfico, lo cual van a poder acceder a través del MINSIT. Entonces, pueden darle un clic a esta opción y pueden iniciar una búsqueda desde este sitio. Por favor, les recuerdo a aquellas personas que tienen sus micrófonos encendidos, por favor, no silencien. Muy bien. Aquí me acaba de compartir Adrián Méndez, el correo electrónico. Es sit-medio capacitación arroba uncu.edu.ar. Lo estoy compartiendo de vuelta a través del chat para todas aquellas personas que tienen alguna consulta con relación a cómo acceder a los recursos, tanto a los recursos disponibles desde el MINSIT, así como también a los recursos disponibles de suscripción de la universidad. Entonces, primeramente vamos a revisar esta opción de realizar una búsqueda desde el descubrimiento bibliográfico. Recuerden que el acceso lo tienen desde el MINSIT, desde la opción que lo revisamos. Vamos a verlo rápidamente. Primero, lo que quisiera resaltar al ingresar desde la interfaz es lo siguiente. Tienen la opción, para aquellos que utilizan sus dispositivos móviles, tienen la opción de la aplicación, que está disponible tanto para iPhone como para Android, pueden acceder a esta aplicación desde este enlace. Y aquí nada más necesitan indicar el correo electrónico que puedan abrir en su dispositivo móvil. Entonces, si tienen una cuenta en Google o en Gmail o en un correo institucional, ingresen aquí la dirección de correo que puedan abrir en su dispositivo móvil, de manera a que les llegue un mensaje primeramente con los datos para ir a su App Store o a su Google Play, descargar la aplicación y también van a recibir un enlace de autenticación. Entonces, una vez que ustedes descarguen la aplicación, pueden autenticar con los datos de suscripción que tienen a través de la universidad o a través del MINSIT y van a tener el acceso desde la aplicación desde ese momento. Entonces, para aquellos que utilizan mucha frecuencia los dispositivos móviles y las aplicaciones, tienen esta opción. Un segundo, veo que hay una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Muy bien. Me están indicando que algunas personas no están logrando activar el audio. Un segundo, por favor, voy a compartirles un mensaje a través del chat para aquellas personas que no están escuchando la sesión porque no tienen el audio activo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Desde la interfaz principal, ustedes pueden observar en la barra superior, tienen la opción siempre de llegar a este mismo sitio, desde donde dice Nueva Búsqueda, para realizar una búsqueda básica o llegar a esta misma interfaz. También tienen enlaces para publicaciones periódicas, libros, bases de datos, que es información que el MINSIT está poniendo a disposición de ustedes. También van a observar que la misma barra superior, pero a la derecha, tienen un enlace donde dice Regístrese. Entonces, si quieren acceder a una carpeta que les va a permitir guardar de manera permanente la información, pueden utilizar la opción donde dice Regístrese. Regístrese. Y desde aquí, ingresan sus datos. Esta información para la carpeta personal es una información que es independiente a sus claves de acceso, tanto del MINSIT o de la universidad. Es una clave de acceso que lo deben gestionar ustedes de manera individual. Entonces, pueden observar que pueden utilizar ya una cuenta de Google, en el caso que cuenten con alguna cuenta, dentro de Google, lo pueden hacer, o también pueden crear una dentro de AdScore. Yo ya tengo mi cuenta creada, entonces estoy en clic donde dice Conectar. Y a partir de este momento, la base de datos va a habilitar mi carpeta personal y todo lo que yo envía a esta carpeta, o envía a esta carpeta, me lo va a guardar de manera permanente. Y ya ustedes pueden observar que la base de datos me está viendo como lleno. Muy bien, les recuerdo a todos, por favor, que verifiquen el sonido para el micrófono. Si por favor pueden silenciar, les voy a agradecer. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos la opción de la carpeta personal y ustedes pueden observar que en el centro de la pantalla se encuentra la caja de búsqueda básica. Aquí ustedes pueden ingresar un término de búsqueda, una palabra clave, pueden hacer una búsqueda por título, también pueden hacer una búsqueda a partir del apellido de un motor. Y aquí puedo escribir un término de búsqueda, por ejemplo, el término del momento. Recuerden que esto es nada más un ejemplo de búsqueda. Finalmente ustedes pueden utilizar este ejemplo y replicarlo al tema de interés de acuerdo a su área de estudio, ¿verdad? o la materia que estén enseñando en la universidad, etcétera, para aquellos que son docentes. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos realizar una búsqueda básica a partir de un tema, ingresando de manera sencilla el término en la caja de búsqueda. También ustedes pueden realizar búsquedas avanzadas utilizando la opción del enlace que se encuentra debajo de la caja de búsqueda básica donde dice búsqueda avanzada. Desde allí pueden darle un clic donde dice búsqueda avanzada. Pueden hacerlo rápidamente. Voy a darle inmediatamente un clic donde dice buscar para que ustedes observen que la base de datos va a recuperar de igual manera el mismo número de resultados. La diferencia es que a partir de este momento no solo tenemos una caja de búsqueda, sino que tenemos varias cajas como para seguir realizando un diseño de búsqueda. Porque en la vida real no solamente buscamos un tema de manera general. Podríamos buscar, por ejemplo, tratamiento del coronavirus en pacientes, no sé, de 40 a 60 años. Estoy inventando un tema. Entonces van a ver que en la búsqueda avanzada van a tener las opciones de, o la posibilidad, mejor dicho, de utilizar los operadores booleanos, que son estos tres conectores, end, or, end, not, y, o, y no, para que ustedes puedan explicarle a la base de datos la relación que existe entre los términos de búsqueda. Utilizamos el operador booleano y para indicar una relación directa entre los términos. Si yo estoy buscando el tema tratamiento del coronavirus, primeramente voy a ingresar el término general. Le voy a decir a la base de datos, dentro del tema coronavirus estoy buscando el enfoque de lo que implique el tratamiento, en este caso, de lo que es el coronavirus. También voy a tener la opción de utilizar el operador booleano, or, que es un conector que se utiliza para indicar sinónimo en los términos, si existen sinónimos en las palabras de búsqueda, o también si yo no conozco el vocabulario controlado, podría probar algunos términos de búsqueda. Entonces, como ustedes saben, el término coronavirus, para el término coronavirus también utilizamos a manera de sinónimo COVID. Recuerden verificar sus micrófonos, por favor. Tienen que estar silenciados. Entonces, le voy a dar un clic. Buscar para que actualice la búsqueda. Y ustedes van a notar que aumentó el número de resultados. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, lo que está haciendo la base de datos es lo siguiente. Yo le estoy diciendo con el operador booleano, or, que me traiga a la lista de resultados lo que encuentre. Si encuentra el término coronavirus, me va a traer el término coronavirus. Y si encuentra el término como COVID-19, también me va a traer esa información. Entonces, aquí estoy utilizando el término tratamiento. Pero quizás en algunos casos podrían referirse a lo mismo como terapia. Entonces, podría también utilizar este sinónimo. Y ustedes pueden observar que ha aumentado el número de resultados. Porque el operador booleano, or, lo que hace es justamente eso, trae más información a la lista de resultados. Y por eso es que uno no lo usa en todos los casos. Pero en este caso en particular se podría hacer. También con un término que utilizamos en español, como por ejemplo es el término computadoras. En América Latina utilizamos el término computadoras. Pero en España se utiliza el término ordenadores. Entonces, podríamos también utilizar el término ordenadores, ¿verdad? Y utilizar el término ordenador en este caso. Un segundo. Hay un sonido de fondo que está interfiriendo fuertemente con la capacitación. Entonces, voy a verificar rápidamente la lista de participantes y sus micrófonos. A ver si puedo hacer algo desde aquí. Acabo de silenciar dos micrófonos. Creo que ya ha ayudado bastante. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, de esta manera podemos utilizar los operadores booleanos tanto desde este sitio cuando ingresamos varios términos en cada caja o de lo contrario dentro de la misma caja. En este caso, como existen sinónimos en el término de búsqueda, podríamos utilizarlo dentro de la caja. También tenemos la opción de utilizar el operador booleano NOT en el caso que queramos excluir un término de búsqueda. Supongamos que estamos encontrando información vinculada a niños y en realidad nosotros no estamos interesados en el tratamiento del coronavirus en niños. Entonces, podríamos decirlo a la base de datos. Siempre que encuentres el tema niños vinculado a mi diseño de búsqueda, quiero que lo elimines de la lista de resultados. Y de esta manera podría darle otra vez un clic en buscar para que actualice la lista de resultados. También puedo seguir abriendo más cajas, en el caso que quiera incluir más términos de búsqueda utilizando el símbolo o la opción más que está disponible a la derecha. Entonces, de esta manera yo puedo realizar un diseño de búsqueda rápido y pedirle a la base de datos si adecue mi diseño de búsqueda o mi interés en una búsqueda en particular para que la lista de resultados realmente sea adecuada, valga la redundancia a mis necesidades de información. De lo contrario, si ustedes realizan una búsqueda básica con un término muy general, lo que van a obtener es mucha información que no van a poder manejar y que tampoco va a hablar de manera particular del tema de interés de ustedes. Están haciendo una consulta. Claudia me consulta lo siguiente. ¿Si las búsquedas se deben realizar siempre en inglés? Muy buena pregunta, Claudia. Bueno, voy a hacer una observación y esta observación es válida para las búsquedas en todas las bases de datos de todos los proveedores de contenido. ¿Qué es lo que sucede en las bases de datos científicas? Cuando realizamos una búsqueda en inglés, lo que estamos asegurando, y por qué lo hacemos, y por qué hicimos este diseño de búsqueda en inglés, porque estamos queriendo ver todo lo que existe publicado sobre el tema del tratamiento del coronavirus que no tenga relación con niños. Eso es lo que estamos buscando. Quiero saber todo lo que existe sobre este tema. Y para poder ver todo el horizonte de información con relación a la suscripción o el acceso que tienen, en este caso, desde el MINSIP o también desde la Universidad Nacional de Cuyo, es necesario realizar el diseño de búsqueda en inglés. Porque la información que se ingresa o se indiza en las bases de datos científicas se realiza en el idioma inglés. Es decir, si el artículo originalmente o el libro originalmente se publicó en español, de igual manera va a tener el título en inglés, las palabras claves en inglés y el resumen en inglés. Si el artículo originalmente se publicó en francés o en chino o en portugués, va a tener el título en inglés, las palabras claves en inglés y el resumen en inglés. Es por eso que al realizar la búsqueda con el término en inglés, no es que solo estamos realizando una información o recuperación en este idioma, sino que estamos viendo todo lo que existe publicado en todos los idiomas sobre este tema. Ustedes pueden observar, y lo vamos a revisar en breve, que desde la primera columna, la columna de la izquierda, van a tener algunas opciones de filtro. Y si existe información disponible en español, ustedes, por más de que hayan hecho la búsqueda o el diseño de búsqueda en inglés, podrán ver esa información o la que existe originalmente publicado en español. Recuerden que en algunas áreas de la ciencia, como por ejemplo para el área de salud, para el área de tecnologías, ¿verdad? Ciencias de la vida, etcétera, Existe una tendencia muy fuerte en publicar en inglés. Los mismos argentinos, los mismos colombianos, los mismos peruanos, publican, los investigadores publican en inglés. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen interés en publicar en una determinada revista que tiene mayor visibilidad, que probablemente realice las publicaciones en inglés. Por eso es que se da esta situación o este contexto, ¿verdad? En el mundo de la ciencia. Y mi sugerencia siempre va a ser, si ustedes quieren ver toda la información, revisar el diseño de búsqueda en inglés. Para aquellos que se están iniciando, para aquellos que son estudiantes de una carrera de grado, que están iniciándose en una carrera de posgrado, les sugiero que inicien el diseño de búsqueda en español y luego conviertan ese diseño y lo pasen al inglés. Y vean la diferencia con el número de resultados que están recuperando. Hay veces que yo escucho comentarios como, por ejemplo, Jenny, pero yo encuentro muy poca información sobre tal tema. La pregunta es, ¿cómo buscaron? ¿Cuáles fueron los términos de búsqueda? ¿Cuál fue el diseño de búsqueda? ¿Lo realizaron en español? ¿Lo realizaron en inglés? Porque puede suceder que yo realice un diseño de búsqueda en español y que recupere tres resultados. Y que realice el mismo diseño de búsqueda en inglés y que recupere cuatrocientos resultados. Entonces, no se trata de que exista poca información sobre un tema, sino de que se publique en menor grado, en algunos casos, para algunos temas, en menor grado en español. Entonces, tenemos que realizar un buen diseño de búsqueda y para poder ver todos esos horizontes, recuerden, la estrategia es súper sencilla, realizar el diseño de búsqueda en inglés. Muy bien. ¿Alguna consulta con relación a la importancia del inglés a la hora de realizar el diseño de búsqueda? Recuerden que finalmente ustedes pueden buscar en el idioma que prefieran. Si lo quieren hacer en portugués, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en español, la base de datos va a recuperar información. Ahora, no es todo lo que existe sobre el tema. Entonces, si ustedes quieren ver todo, es muy importante que realicen el diseño de búsqueda en inglés. Recuerden que esto no solamente es para las bases de datos de EPSCO, lo pueden y lo van a aplicar cuando ingresen a cualquier interfaz de cualquiera de los proveedores de contenido, de suscripción, a las cuales tengan acceso. Muy bien. Entonces, el 50% del éxito a la hora de recuperar información está en el diseño de búsqueda. Y yo le pueda explicar a la base de datos correctamente lo que estoy buscando. Allí está el 50% del trabajo hecho. El 50% restante se encuentra en los filtros que voy a aplicar. Entonces, voy a observar algunas opciones que tengo entre los filtros. Nada más voy a mencionar algunas. Aquí el MinSIP ya lo tiene de manera predeterminada la opción de filtro. Muy bien. Vuelvo a escuchar un micrófono abierto. Un segundo, por favor. Voy a revisar rápidamente. Voy a revisar rápidamente. Voy a revisar rápidamente. Muy bien. Entonces, el MinSIP de manera predeterminada ya tiene aplicado el filtro de texto completo. ¿Qué significa? Que todos los resultados que en este momento están siendo recuperados desde la lista de resultados, la columna del centro, todos están disponibles a texto completo. Ahora, ¿qué significa este filtro que ya está aplicado? Que esta no es todo. Que estos 800, creo que eran 800 el número de resultados. Que estos 842 documentos no son todos los documentos que están siendo recuperados a partir de nuestro diseño de la búsqueda. Estos 842 corresponden a los que están disponibles a texto completo. Significa que la base de datos de manera predeterminada ya eliminó de la lista de resultados aquellos documentos referenciales. Es decir, aquellos documentos que no se encuentran disponibles a texto completo, sino de manera referencial. Es decir, solo está disponible el resumen del documento. Es decir, si ustedes están realizando una investigación a profundidad y quieren ver realmente todo lo que existe publicado sobre este tema, que es lo que tienen que hacer, probablemente eliminar este filtro para ver toda la información. Es decir, voy a eliminar este filtro y vamos a observar de vuelta la lista de resultados. Ahora sí. Esta lista de resultados sí es el total de documentos recuperados a partir de este diseño de la búsqueda. Y aquí encontramos información a texto completo y también información referencial. Si ustedes son docentes o estudiantes de una carrera determinada y esta noche necesitan compartir bibliografía a texto completo, entonces pueden decir, así Jenny, pero en realidad yo quisiera ver solo lo que está disponible a texto completo porque necesito realizar una lectura con el documento y lo debo hacer esta tarde. Entonces podemos aplicar el filtro y lo que va a ser la base de datos, así como habíamos visto en el caso anterior, es eliminar de la lista de resultados aquellos documentos que se encuentran disponibles de manera referencial. También tienen la opción de filtrar de acuerdo a las publicaciones arbitradas, que son aquellas publicaciones que pasaron por un proceso de revisión por pares, también conocido como peer review. Si ustedes quieren revisar solo lo que se publicó en las revistas arbitradas, pueden aplicar este filtro. Para aquellos que trabajan en el área de salud, por lo general, de manera casi obligatoria suelen aplicar este filtro. Pero si yo estoy trabajando en el área de ciencias sociales, o estoy haciendo una revisión en el área de ciencias sociales, no siempre deberé aplicar este filtro. Recuerden que toda la información que ustedes están recuperando desde este sitio, desde este recurso, desde el descubridor bibliográfico en este caso, todo ya pasó por un filtro de evaluación. Ustedes tienen la certeza de que todo lo que están consultando ya es de calidad. Muy bien. También tienen la opción de filtrar de acuerdo a las fechas de publicación de los documentos. Me dice que está recuperando información desde el año 1990 a la fecha. Ah, bueno. Pero si yo quiero revisar lo que se publicó desde el 2019 a la fecha, puedo indicar desde esta caja exactamente el año, de qué año a qué año quiero realizar el filtro. O de lo contrario, también puedo mover el cursor e indicar de esta manera de qué año a qué año quiero ver la información. Y de esta manera se va a aplicar el filtro. También tengo la opción de filtrar de acuerdo a los tipos de recursos que están siendo recuperados. Están siendo recuperados sobre este tema. Esto puede variar de tema a tema. Recuerden que esto nada más es un ejemplo de búsqueda. Aquí estoy recuperando publicaciones académicas. Se está refiriendo a los artículos de revistas científicas, informes, críticas, libros, etc. Si yo quisiera ver solo lo que se publicó en las revistas científicas, o mejor dicho, los artículos de revistas científicas, puedo darle un clic donde dice publicaciones académicas. Y de esta manera la base de datos exclusivamente me va a mostrar la información que se publicó en las revistas. También puedo filtrar por las materias o los temas. Aquí la base de datos me está sugiriendo otros temas relacionados en el tema del tratamiento del coronavirus. En publicación, en el filtro de publicación, la base de datos va a sugerirme títulos de revistas que publiquen sobre el tema del tratamiento del coronavirus. Donde dice editor, me va a indicar información de qué editores está siendo recuperado en la lista de resultados. Y en el filtro de idioma me va a indicar en qué idioma está recuperando información. Ustedes pueden darle un clic donde dice mostrar más y van a ver todos los idiomas en los cuales está siendo recuperada la información. Ah, bueno, si quiero ver lo que se publicó en español, con los filtros que yo fui aplicando, puedo ver estos documentos. Depende mucho aquí de mi interés en cuanto a la revisión de los documentos. Ustedes se dan cuenta de toda la información que la base de datos iba a eliminar si es que ustedes realizaban el diseño de búsqueda exclusivo en español. Probablemente iban a ver este número de resultados que están viendo aquí relacionado a lo que es el español. Muy bien. Donde dice geografía, la base de datos va a sugerirles o va a indicar cuáles son los países, mejor dicho, países o regiones que publiquen sobre el tema del tratamiento del coronavirus. Por si ustedes quieren realizar un filtro de acuerdo a este indicador. Entonces, de esta manera tenemos las opciones de filtro. Recuerden, es muy importante realizar un buen diseño de búsqueda y aplicar los filtros. Nosotros no demoramos varios minutos aplicando los filtros porque yo hice una descripción barata, ya cada una de las opciones que tenían disponibles. Pero la vida real, eso les lleva ni un minuto, probablemente dependiendo de la rapidez del internet o de su conexión a internet. Es nada más seleccionar las opciones y de esa manera mejorar la lista de resultados y adecuarlo a mi interés. Imaginen que ustedes vayan a una biblioteca y le digan a la persona que se encuentra allí, ¿me podrías dar toda la información que tenés sobre el tema del tratamiento del coronavirus? Sí, claro, le va a decir la persona. Y le pone sobre una mesa 636 documentos. Ustedes van a decir, ah, bueno, pero es imposible que yo pueda revisar 600 documentos. Sí, claro, porque de todo lo que existe publicado sobre el tema, sobre el tema de mi búsqueda, yo voy a querer esto, esto, esto o esto. Y para eso tienen la lista de filtros disponibles en la primera columna. ¿Alguna consulta con relación a lo que vimos? Voy a revisar el chat. ¿Alguna pregunta? Estoy escuchando el audio de alguno de ustedes. Les pido, por favor, que en lo posible, aquellos que tienen sus micrófonos abiertos y no los pueden silenciar, que puedan estar en lo posible en silencio para que esto no afecte la calidad y la atención de todos los participantes. Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Muy bien. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, Claudia. Continuamos. Entonces, tenemos en la lista de resultados los documentos relacionados al diseño de búsqueda que apliqué y a los filtros que fui seleccionando. Entonces, si quiero revisar algunos de los documentos, tengo varias opciones. Desde la derecha, ustedes pueden observar que tengo la posibilidad de añadir el documento a mi carpeta personal. También tengo la opción de esta lupa donde puedo posicionar el mouse y ver toda la información de manera resumida con relación a este documento o la posibilidad también de acceder al texto completo o de añadir el documento desde aquí a la carpeta o acceder al registro detallado. Lo puedo hacer desde la lupa. También podría ir directo al texto completo. Hay algunas personas que cuando encuentran un documento que habla sobre su tema de búsqueda directo, van al texto completo. Entonces, lo pueden hacer sin ningún problema desde el enlace. O de lo contrario, pueden observar toda la información de manera resumida, estandarizada, desde esta lista de resultados. o en este caso, vamos a dar un clic en el título del documento para ver todas las opciones a manera explicativa. O de manera explicativa. Muy bien, entonces, al darle un clic en el título del documento, ustedes van a observar que en este momento tenemos la información distribuida en tres columnas. En la primera columna tenemos toda la información, en este caso, disponible en formato PDF, el texto completo, en el centro, el registro detallado, y en la tercera columna, las herramientas disponibles. Si yo quiero acceder al texto completo, en la primera columna doy clic donde dice texto completo en PDF. También el documento podría estar disponible en formato HTML. Existe también esa posibilidad. En este caso, está disponible exclusivamente en formato PDF. Pueden observar a la izquierda de la pantalla, tiene la tabla de contenido en la revista donde fue publicado este artículo, de manera que si ustedes quieren revisar alguno de los demás artículos que fueron publicados en este número de la revista, lo pueden hacer. Sin ningún problema. También van a tener las herramientas en la tercera columna de manera resumida, en caso que desde aquí quieran utilizar las herramientas, también van a estar disponibles. En este momento, está realizando la descarga del documento. Esto, por supuesto, va a depender de la rapidez de la conexión que ustedes tengan. En este caso, mi conexión aparentemente está un poco lenta, por eso que se está demorando. Ustedes pueden observar que ya tengo aquí la información. Y yo puedo seleccionar, copiar y pegar cualquier parte del texto. También puedo descargar la información o imprimir la información completa del documento. Lo puedo descargar o imprimir sin ningún inconveniente. Voy a retroceder. En la columna del centro, en el registro detallado, tengo toda la información del artículo en este caso, como por ejemplo el título, quiénes son los autores, la fuente o la revista donde fue publicado, cuáles son los términos con relación a lo que es desarrollado en el artículo. También tengo las afiliaciones de los autores, el resumen y otros datos que puedan ser de utilidad para el investigador. En la tercera columna tengo las herramientas donde, por ejemplo, puedo añadir el registro a mi Google Drive. Si utilizo la nube de Google, lo puedo hacer. También puedo añadir a mi carpeta. Entonces, de esta manera yo puedo añadir a la carpeta que esté utilizando. acá tengo una carpeta donde dice COVID-19 y lo puedo guardar allí. Yo podría tener carpetas por materias o asignaturas, podría tener una carpeta para mi tesis, otra carpeta para mi clase del módulo 3 de biología, por ejemplo. Estoy inventando, pero tienen esas opciones de tener carpetas, subcarpetas para estar guardando la información en que requieran de acuerdo a cada temática en particular. También tienen la opción desde la columna de herramientas de imprimir, que es muy parecida a la opción de guardar. Yo puedo imprimir o guardar desde este sitio este resumen o este registro detallado. Si ustedes quieren imprimir o guardar el texto completo, recuerden que sí lo pueden hacer, pero desde la opción del texto completo, desde el PDF en este caso. También desde la columna de herramientas tienen la opción de enviar. Le dan un clic donde dice enviar. Aquí la base de datos les va a permitir enviar el documento. Si ustedes, por ejemplo, son docentes, podrían aquí indicar su dirección de correo. Voy a colocar la mía, jtacaceres arroba epsco.com y aquí puedo indicar la dirección de correo de mis estudiantes, por ejemplo. Pueden enviar hasta 50 direcciones de correo electrónico separados entre punto y coma algún tema para el correo, por ejemplo, lectura para la clase del viernes. Comentarios, se realizará una discusión sobre el artículo enviado, por ejemplo. Y donde dice formatos de citas, yo ya podría enviar el artículo con algún formato de cita que aquí se encuentra de manera predeterminada ya elegido por ustedes. Pueden elegir Vancouver para el área de salud o podrían elegir APA para aquellos que trabajan en el área de ciencias sociales o también tienen otras opciones que son las más utilizadas. Y de esta manera pueden darle un clic en enviar y va a enviar el documento a texto completo a la dirección de correo que ustedes indiquen. También desde la lista o las opciones de herramientas tienen la posibilidad de citar si ustedes quieren copiar y pegar la bibliografía del documento en este caso del artículo lo pueden hacer si usan APA por ejemplo aquí puedo hacer lo que todos quieren hacer copiar y pegar y ya está. O en este caso como estoy viendo una información del área de salud podría elegir Vancouver copiar y pegar y ya está hecho. Muy bien también tienen las opciones mejor dicho de exportar para aquellos que utilizan los gestores bibliográficos pueden darle un clic donde dice exportar y utilizar el registro desde su gestor. Si ustedes utilizan Sotero Mendeley Eddow es la primera opción. Muy bien también tienen la opción desde la lista de herramientas de crear una nota dentro de su carpeta y asignado a este artículo lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y finalmente tienen la opción del enlace permanente para aquellos que quieren o acostumbran compartir información a través de un enlace lo pueden hacer desde esta opción. Van a la lista de herramientas le dan un clic donde dice enlace permanente y es este el enlace que tienen que copiar y pegar y compartir con algún colega algún compañero etc. O con su grupo de estudiantes también lo pueden hacer. Ahora la opción de compartir o enviar o compartir la información a través del enlace permanente mejor dicho les permite llegar hasta este mismo sitio a esta misma pantalla que ustedes están viendo. no les va a llevar al texto completo. A través del enlace permanente yo le invito a la persona a que llegue a esta misma pantalla y que esta persona elija si quiere ir al texto completo o si quiere utilizar las herramientas o acceder a la información del registro detallado. Ah no Jenny pero entonces ¿cuál es la opción para enviar el texto completo? Y es la opción que vimos desde enviar. Si ustedes quieren enviar el artículo de texto completo sí lo pueden hacer desde la opción de enviar. Depende mucho del caso o de cómo quieran utilizar la información. Ahora si ustedes envían el enlace permanente recuerden que la otra persona tiene que tener el acceso en este caso a los recursos del MinTip o la suscripción de la universidad para que puedan acceder porque les va a pedir su usuario y contraseña. ¿Ok? Muy bien ¿en alguna consulta con relación a lo que revisamos antes de realizar la revisión de los libros electrónicos? A ver viendo una consulta Carolina me consulta lo siguiente ¿debo registrarme para ingresar sí o sí? Recuerden que estos son recursos de suscripción del MinTip en este caso. Todo lo que estamos viendo son los recursos los cuales ustedes tienen acceso desde el MinTip y a través de la Universidad Nacional del Curso. ¿Sí? Y Zulma me consulta si las citas quedan almacenadas. No entiendo muy bien tu consulta con relación a las citas. Zulma ¿a qué te referís con almacenadas? Las citas que están disponibles desde la opción de citar en las herramientas siempre va a estar como una opción para cada documento sea un artículo o un libro van a tener la opción de acceder al formato a un formato determinado y ver las opciones para que ustedes puedan copiar y pegar directamente. Ahora lo que ustedes guarden en la carpeta se va a guardar de manera permanente si es que ustedes se loguearon con su usuario y contraseña de su carpeta personal. Entonces como yo estoy como Jenny dentro y tengo mi carpeta abierta todo lo que yo añada a la carpeta me lo va a guardar de manera permanente inclusive las opciones de herramientas etc. ¿Sí? Muy bien voy a ir rápidamente a la carpeta para que ustedes observen lo siguiente antes de pasar a los libros electrónicos. gracias Zulma ustedes pueden observar de esta manera yo tengo la información en mi carpeta las opciones las tengo a la izquierda de la pantalla ustedes pueden observar que tengo guardado 15 en 14 libros electrónicos 2 artículos en 5 alertas de búsqueda una nota guardada 3 préstamos de libros y mis carpetas las tengo aquí entonces de esta manera yo puedo administrar mis carpetas puedo crear en el caso que sea un docente de verdad puedo ir donde dice nuevo puedo crear una carpeta con el nombre de cada asignatura que yo lleve en la universidad o si estoy estoy enseñando en tres universidades o en dos universidades podría tener las carpetas por universidades y dentro de cada universidad tener una subcarpeta por las materias lo puedo hacer sin ningún problema entonces ustedes pueden observar aquí tengo la información en mi carpeta de COVID-19 tengo 5 libros electrónicos y tengo un artículo quiero ver los 5 libros electrónicos le doy un clic donde dice libros electrónicos y aquí están los libros que tengo guardados sobre el tema coronavirus es decir si yo lo guardé de manera permanente en mi carpeta lo puedo revisar mañana lo puedo revisar el fin de semana porque hoy podría dedicar solamente a realizar búsquedas me podría dedicar solo a eso y a realizar la revisión de todo lo que recuperé lo puedo hacer eso el fin de semana y elegir finalmente qué voy a utilizar o no para tal asignatura o para mi tesis o para mi marco teórico etcétera ¿sí? muy bien veo que hay algunas preguntas ¿sí? muy bien muchas gracias Adrián por tu comentario muy bien creo que hicimos la prueba Claudia desde la carpeta ¿sí? si vos querés acceder a cualquiera de los documentos le das un clic de vuelta en el título del artículo del libro y vas a tener la opción de acceder de nuevo a las citas que es lo que me estás consultando si desde la carpeta se puede realizar esto si se puede hacer sin ningún problema ¿sí? le das un clic en el título y de vuelta vas a tener la opción de citar desde la tercera columna donde dice citar ¿sí? muy bien bueno entonces lo que hicimos no con mucho gusto Claudia lo que hicimos fue realizar una revisión desde las opciones de acceso que tienen desde el MINSID ¿verdad? y también disponibles para ustedes en la Universidad Nacional de Puyo muy bien entonces lo que vamos a hacer en este momento es realizar una revisión de la colección de suscripción que tiene una suscripción propia que tiene la Universidad Nacional de Puyo a libros electrónicos déjenme ver un segundito nada más si es que tengo que actualizar o no la pestaña un segundo por favor si está todo bien muy bien lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes recuerden que tienen la posibilidad de acceder desde el sistema integrado documentación voy a repetir el paso como para ir a la colección de suscripción propia que tiene de libros electrónicos la Universidad Nacional de Puyo recuerden que pueden ir a la pestaña donde dice recursos aquí dan click y van a acceder a todos los recursos bueno aquí tienen la información de todos los recursos de suscripción que tiene la universidad entonces si ustedes quieren ingresar a la colección de libros electrónicos de suscripción propia de la universidad pueden darle un click a este enlace y de esta manera acceder a esta colección vamos a revisar en este momento esta opción muy bien entonces desde la interfaz de libros electrónicos ustedes pueden realizar búsquedas en este caso por categorías de libros es decir por categorías temáticas porque esta es una colección de libros multidisciplinarias entonces tanto pueden buscar libros en español van a encontrar libros en español libros en inglés sin ningún inconveniente distribuidos en este caso ordenados en este caso por categorías temáticas en el caso que quieran realizar una revisión de libros de biografías ¿verdad? libros de informática de negocios o también libros que puedan ser de ocio en este tiempo en que algunas personas tienen un poco más de tiempo para la lectura podrían revisar otras temáticas ¿verdad? ya un poco más de recreación recuerden que es una colección multidisciplinaria y van a encontrar libros para todas las áreas tanto para un contexto académico o técnico así como también para un contexto recreativo ¿sí? muy bien entonces de esta manera pueden realizar las búsquedas por categorías y también van a observar que tienen dos carruseles en el centro donde van a tener la información en los libros más relevantes ¿verdad? los más consultados los nuevos los recientemente ingresados a la base de datos lo tienen en el primer carrusel así como también tienen la opción de ver los más los más relevantes ¿sí? por categoría ¿sí? ciencias políticas psicología etcétera ¿sí? entonces tienen estas opciones desde ambos carruseles como si fuera que yo esté en una biblioteca y tenga el libro la portada del libro ¿verdad? como para tomarlo en la mano y revisarlo entonces es solo cuestión de darle un clic a cualquiera de las opciones ¿verdad? y lo puedo revisar sin ningún problema muy bien o de lo contrario puedo revisar la búsqueda desde la caja de búsqueda básica que se encuentra en el centro de la pantalla ¿ok? entonces aquí también puedo buscar por tema imaginen que yo estoy buscando un tema no sé un libro de ¿verdad? investigación voy a realizar la búsqueda en español puedo hacerlo ¿recuerden? ¿recuerden la diferencia siempre en realizar la búsqueda en inglés y en español? en este caso vamos a hacer el ejemplo ya de la búsqueda en español aquí me está indicando que está recuperando 422 libros libros electrónicos ¿sí? sobre el tema investigación ¿ok? ahora la investigación también permea varias áreas ¿verdad? no solamente el área de ciencias sociales también el área de salud etcétera entonces yo podría revisar algún libro que sea específicamente de metodología de la investigación como tal ¿verdad? enfocado para un área determinada y de esta manera seguir revisando las opciones de libros electrónicos ¿ok? entonces supongamos que estoy interesada en alguno de los libros como por ejemplo este libro metodología de la investigación propuesta ante proyecto y proyecto muy bien tengo siempre la opción de añadir la carpeta ¿sí? o ver toda la información del libro desde la lupa que se encuentra en la derecha o también tengo la opción recuerden darle un clic en el título recuerden por favor verificar si sus micrófonos están silenciados dar un clic en el título para ver toda la información ya lo hicimos con el caso anterior del artículo entonces en este caso vamos a ir directamente al texto completo del libro le voy a dar un clic donde dice texto completo en pdf y de esta manera vamos a acceder al libro completo muy bien ustedes pueden observar a la izquierda de la pantalla tienen los datos con relación a los permisos del editor es muy importante siempre revisar este apartado así como también tienen los datos con relación a la tabla de contenido del libro les decía que es muy importante revisar los permisos del editor como para que ustedes puedan saber cuáles son qué opciones tengo permitidas con los libros electrónicos en este caso con este libro particular recuerden que esto puede variar de libro con libro o de libro a libro mejor dicho entonces aquí ustedes pueden observar que los permisos del editor me indica que tengo permitido imprimir enviar por correo electrónico guardar hasta 100 páginas copiado y pegado ilimitado puedo descargar sin restricciones en este caso ¿sí? y con relación a la disponibilidad de libros electrónicos me dice que tengo un número ilimitado de copias ¿sí? entonces si quiero revisar el libro lo puedo hacer sin ningún problema pueden observar en la en el centro en la parte inferior tienen las opciones para avanzar o retroceder o también indicarle a la base de datos el número de página a la cual quieren ir también van a tener opciones para aumentar o disminuir el zoom o ver el libro en la página en la pantalla completa yo quiero disminuir el zoom por ejemplo ah no quiero ir a la página 20 del libro pero una página blanca bueno entonces también puedo gear o puedo ir a una página determinada y están justo todas las figuras o vamos y quiero ir a la página 40 o quiero revisar los tipos de investigación entonces lo puedo hacer sin ningún problema lo que es la investigación cualitativa etcétera puedo revisarlo puedo copiar y pegar cualquier parte del texto tengo los permisos puedo aumentar y disminuir el zoom disminuir o aumentar si lo voy a leer en la pantalla o si quiero verlo en toda la pantalla también lo puedo hacer y de esa manera ir ojeando el libro bueno ahora puedo disminuir y de esta manera continuar con la revisión del libro muy bien recuerden que tengo la tabla de contenido a la izquierda y de esta manera y de esta manera puedo acceder al libro completo revisarlo de manera completa ustedes pueden observar que ahora mismo las herramientas lo tengo debajo de la barra superior puedo añadir a la carpeta a mi carpeta personal recuerden que en este momento con relación a la carpeta ustedes se pueden dar cuenta como yo me cambié a la interfaz de libros electrónicos todavía no me he logueado desde este sitio estoy como la base de datos no me ve como llene es decir no es necesario no es obligatorio que yo me loguee para poder acceder a los contenidos de suscripción si la universidad les va a pedir el acceso verdad la primera credencial de acceso a los recursos verdad que lo pueden gestionar desde o con el equipo de la biblioteca pero en el momento que ustedes ingresen a los recursos de suscripción de la universidad ustedes pueden revisar todos los libros sin necesidad de estar con su carpeta personal ahora si ustedes dicen ah bueno Jenny pero yo quiero prestar el libro ah bueno si ustedes quieren prestar entonces si necesitan conectarse y que la base de datos les vea con sus nombres con sus datos y los pueda identificar y activar la carpeta personal en el caso que quieran por ejemplo prestar los libros es la opción de la descarga completa del documento ok muy bien entonces eso lo digo porque estábamos revisando la opción de añadir a la carpeta que son opciones de las herramientas podemos guardar páginas enviar páginas por correo electrónico podemos imprimir algunas páginas ver la citación se acuerdan que estuvimos revisando esto con relación a los artículos también lo podemos hacer con los libros tenemos también un diccionario podemos exportar la información a un gestor bibliográfico acceder al enlace permanente o añadir el registro a google drive todo esto lo podemos hacer sin ningún problema ahora si yo quiero prestar el libro lo puedo hacer sin ningún problema pero recuerden que necesito previamente conectarme vamos a ver supongamos que yo me olvidé de conectarme y quiero realizar la descarga lo puedo hacer también de esta manera voy a ir directamente donde dice descarga completa y ustedes van a observar el mensaje aquí me dice que para poder descargar el libro necesito ahora sí necesito conectarme a la cuenta de mi EBSCO para revisar la disponibilidad y realizar la descarga entonces si yo estoy realizando este procedimiento por primera vez y quiero crear la cuenta recuerden que pueden ir a crear la cuenta o de lo contrario si ya tienen la opción también desde aquí pueden conectarse le voy a dar un clic al enlace para identificar es como cuando uno va a la biblioteca y quiere realizar un préstamo del libro ¿sí? muy bien ustedes recuerden aquí pueden utilizar una cuenta de Google o crear una nueva cuenta su cuenta del Minsip les puede es la misma cuenta que tienen que utilizar para esta carpeta es la misma carpeta ¿ok? ¿muy bien? entonces inmediatamente ya me vio como Jenny y desde este momento me indica el procedimiento para el préstamo del libro así como les estaba indicando es como cuando uno va a la biblioteca y dice bueno quiero prestar un libro entonces uno indica qué libro cuál es el título del libro la persona que se encuentra en el área de préstamo ¿verdad? lo que va a hacer es verificar si el libro está disponible para el préstamo si el libro está disponible les va a pedir su identificación o su carnet o su documento ¿verdad? y de acuerdo a esto va a realizar el préstamo lo mismo está sucediendo desde la base de datos me acaba de pedir mi carnet me pidió que ingrese con mi carpeta ahora ya me ve como Jenny y me dice que el libro sí está disponible puedo prestarlo hasta por 7 días ¿verdad? en este caso está disponible de manera exclusiva en formato PDF también tenemos libros que están disponibles en formato e-book que es un formato que se utiliza mucho para la lectura en dispositivos móviles si ustedes lo van a ver desde su tablet o desde su dispositivo móvil y el libro está disponible en formato e-book recuerden que podrían elegir esta opción ¿sí? bueno si ustedes están ingresando por primera vez a realizar este procedimiento aquí van a tener desmarcada esta opción donde dice tengo instalado el Adobe Digital Edition ¿qué es lo que sucede? como yo ya he realizado este procedimiento más de una vez ya una sola vez me lo pidió ya no me va a pedir después pero si ustedes lo están realizando por primera vez entonces aquí tienen el enlace para ir a realizar la descarga del Adobe Digital Edition en caso que no lo tengan descargado no hay necesidad que ustedes copien la página le dan un clic al enlace y directamente les va a direccionar al sitio para realizar la descarga primeramente les va a preguntar ¿tenés una computadora una Mac o tenés una con Windows? ah bueno yo tengo una con Windows entonces le doy un clic al enlace me va a descargar la aplicación y luego tengo que instalar el lector de libros electrónicos este procedimiento lo hago una sola vez y les va a llevar tres minutos dependiendo de su conexión de internet una vez que yo tenga descargado e instalado el lector de libros electrónicos ahora sí voy a tener marcado puedo marcar esta opción y le digo la base de datos yo sí tengo descargado el Adobe Digital Edition y ahora sí le voy a dar un clic donde dice descarga complejo ¿ok? ¿qué va a suceder? lo que va a hacer es que la base de datos va a descargar un enlace que se utiliza el Chrome entonces está descargando aquí en la parte inferior izquierda el enlace le doy un clic y a partir de este momento va a buscar el sistema va a buscar mi lector de libros electrónicos el que tengo instalado en el dispositivo para realizar el procedimiento de descarga entonces ustedes están observando que ahora está realizando la descarga del libro en este caso en mi computador dependiendo de su conexión a internet y dependiendo del tamaño del libro por supuesto que esto podría demorar un poco más ¿ok? pero todos aquellos libros que tienen muchas imágenes en alta resolución por ejemplo para el área de salud podría demorar un poco más ¿ok? muy bien entonces de esta manera ustedes pueden observar que tengo el libro completo entonces tengo la opción de copiar tengo la opción de copiado y pegado desde el lector también lo puedo hacer también puedo aumentar o disminuir el zoom y lo voy a leer en pantalla ¿ok? sin ningún problema puedo realizar este procedimiento ¿ok? muy bien van a observar que tienen desde el lector de libros electrónicos en el costado superior izquierdo donde dice library o biblioteca dependiendo del idioma que tengan configurado su lector aquí van a tener todo el listado de los libros que en algún momento fueron descargando ¿ok? entonces lo que recientemente fue añadido lo voy a tener en la última pestaña voy a darle un clic y aquí está el libro que recientemente añadí y en la primera pestaña donde dice all items aquí tengo todos los libros que en algún momento preste ¿sí? y que lo tengo disponible algunos todavía están disponibles por ejemplo este libro del coronavirus todavía está disponible desde mi lector ¿sí? que también lo tengo descargado a ver si tengo otro libro disponible acá este libro también lo tengo disponible es la introducción a la metodología en la investigación empírica en la ciencia del deporte también están disponibles ahora ¿qué sucede después de los siete días? cuando pasen los siete días el libro se va a devolver solo es decir se va a cortar el acceso al libro yo puedo ver los libros que presten supongamos que hace siete días que preste este libro sobre la diabetes yo puedo ver el libro que preste los datos del libro pero cuando le dé clic sobre el libro me va a decir que es posible que el libro ya se haya devuelto ¿ok? puedo ver la información más no tengo el acceso al libro como tal ¿ok? muy bien entonces ¿cuál es la diferencia en acceder al libro desde el lector o acceder al libro desde la opción desde la desde la interfaz como tal? ¿ok? ¿cuál es la diferencia? que si yo accedo o presto el libro y lo guardo en mi lector por siete días en este caso voy a tener el acceso offline es decir durante los siete días que tengo este libro añadido a mi lector voy a poder acceder a él sin necesidad de tener una conexión a internet esa es una de las ventajas de acceder al libro entonces ustedes pueden tener cinco libros diez libros sin ningún problema prestado en simultáneo para aquellos que quieran empezar a hacer una revisión para los que son docentes por ejemplo yo les sugiero que guarden en su carpeta personal primeramente los libros de su selección y que desde su carpeta así como vieron desde mi carpeta ustedes recuerden siempre van a tener la opción de volver a prestar el libro en el caso que lo quieran hacer o de volver a consultar el libro lo pueden hacer sin ningún sin ningún problema a ver voy a ver algunas consultas que están que estoy recibiendo desde el chat un segundo bueno voy a ver algunas que se me quedaron atrás María Antonieta me dice que es estudiante de doctorado pero que aún no tiene usuario y contraseña de la universidad para acceder a los recursos ¿cómo hace? bueno al final de la sesión María Antonieta voy a volver a compartir el correo electrónico o si Adrián está escuchando también podría compartirlo de vuelta el correo o la dirección de correo al cual puedes comunicarte para consultar acerca del acceso a los recursos de suscripción de la universidad María Antonieta Adriana me consulta si los recursos de la universidad nacional de Cuyo también son por suscripción por lo menos los recursos que estamos los que estamos revisando en esta ocasión si son bajo suscripción la colección de libros electrónicos es una suscripción propia de la universidad nacional de Cuyo y lo que vimos anteriormente es un acceso a través del MINSIP que es para todos que proporciona el acceso para algunas universidades de Argentina entonces también podrían consultar acerca del acceso con Adrián o de lo contrario Adrián les va a indicar quién es la persona con la cual pueden consultar en el caso del MINSIP o en el caso que sea o que necesiten el acceso para la universidad nacional de Cuyo lo pueden hacer también con Adrián por supuesto si por supuesto Claudia se pueden utilizar los operadores booleanos con relación a los libros por lo general yo suelo probar siempre no afinar tanto la búsqueda con los operadores booleanos pero dependiendo de tu caso si estás encontrando mucha información por supuesto que puedes utilizar la búsqueda básica la búsqueda avanzada en la búsqueda básica también puedes utilizar los operadores booleanos sin ningún problema a ver un segundo por favor bueno Emiliano para acceder a los recursos de los libros electrónicos accedimos desde el sistema de bibliotecas de la universidad nacional de Cuyo es una suscripción propia que tiene la universidad nacional de Cuyo desde el sistema integrado fuimos a recursos y accedimos a la opción donde dice EBSCO también me consulta Patricia si se pueden renovar los libros por supuesto una vez que ustedes que se corte el acceso si pasaron los siete días se cortó el acceso ustedes pueden volver al libro si lo tenían en la carpeta desde la carpeta pueden volver a prestarlo siempre revisen los permisos que tienen con el editor y con relación también al número de libros disponibles si el acceso es ilimitado a un libro como era el caso del libro que revisamos pues entonces significa que todas las veces que vos quieras vas a poder prestar sin ningún problema el mismo libro ¿sí? Muy bien muy bien Adrián muy bien María Angélica me consulta si el acceso únicamente es para la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo voy a dejarles para no repetir lo mismo en que ya mencioné anteriormente voy a dejarle unos minutos a Adrián al momento de cierre para que haga una aclaración con relación a los accesos que vimos ¿sí? Muy bien a ver si hay alguna pregunta más con relación al uso o lo que estuvimos revisando ¿se puede? me consulta María en Olivares ¿se puede descargar un libro y que me quede en la computadora siempre? o bueno en María Cecilia si vos realizás la descarga del libro en tu lector de libros electrónicos lo podés tener todo el tiempo que vos quieras un segundo ¿dónde está mi lector? parece que me salía creo que lo saqué desde el lector vas a poder acceder todas las veces que quieras pero también podés eliminar de la lista en tu lector de libros electrónicos claro que sí lo podés hacer ¿sí? pero vas a tener allí los datos del libro así como mencionamos ahora si querés volver a acceder al libro completo recuerda que eso sí va a depender del tiempo de préstamo en este caso los siete días ¿ok? muy bien me consulta Elena ¿dónde se saca la URL para citar un recurso? recuerden que la opción de citar a través de un enlace lo tienen en las herramientas donde dice enlace permanente tanto para los libros como para los artículos y le doy un clic donde dice enlace permanente y aquí está el enlace o en este caso la URL que me está consultando me están consultando aquí atrás del chat me están perdiendo algunos mensajes así que les pido disculpas hay muchos en muchas consultas más de 15 más de 15 libros me consulta esto a ver varía barriela ¿ok? si todos los libros tienen un máximo de 7 días de préstamo máximo en realidad pueden prestar por menos días también en el caso que no necesiten tanto pero recuerden que dependiendo del libro lo van a poder renovar ¿verdad? van a poder realizar el préstamo renovar el préstamo sin ningún problema si la disponibilidad del libro es ilimitada recuerden que eso lo tienen aquí donde dice disponibilidad de libros lo van a tener para todos los libros pero puede variar de libro a libro en este caso me dice que es ilimitado pero podría ser que tenga por ejemplo una disponibilidad de dos libros ¿verdad? entonces sí dependería del uso o la consulta que tenga ese libro muy bien ok muchas gracias a todos creo que respondí por lo menos un 98% puede ser que se me haya perdido algún algún comentario o alguna pregunta les pido disculpas me consulta Bruno con relación a la grabación sí por supuesto la Universidad Nacional de Puyo va a administrar la grabación de la de la sesión muchas gracias María Elisa muy bien lo que vamos a hacer a continuación antes de cerrar es lo siguiente voy a indicarles rápidamente cuáles son los sitios de dónde se encuentran mejor dicho los espacios para para capacitarse ¿sí? entonces voy a ir aquí desde este sitio lo puedo hacer voy a ir a nuestro sitio de capacitaciones antes de darle la palabra a Adrián y cerrar la sesión muy bien entonces pueden ir a la página connect.esco.com si ustedes quieren acceder a más información acerca de los materiales que ofrecemos también pueden dar un clic donde dice International Support Resources que se encuentra como opción en a la izquierda de la pantalla y luego seleccionar la opción de español si quieren acceder a la información en el idioma español podrían acceder aquí al enlace de español y de esta manera tener el acceso completo a todos los recursos disponibles de capacitación en español por ejemplo acceder a las sesiones en línea las abiertas nuestras sesiones grabadas ¿verdad? también están aquí las ofrecemos desde EBSCO un poco más abajo también tienen el acceso al canal de YouTube si quieren acceder a videos cortos sobre cómo crear las carpetas cómo hacer una búsqueda básica cómo hacer una búsqueda avanzada pueden ir a nuestro canal que es EBSCO Español desde YouTube y poder descargar o acceder mejor dicho a estos videos tutoriales cortitos y muy útiles aquí van a encontrar todos los tutoriales sobre el uso de los recursos también los que estuvimos revisando pueden aquí también tener el acceso a tutoriales sobre consultas de las bases de datos de libros electrónicos sin ningún problema pueden descargarlos pueden compartirlos pueden personalizarlos son completamente editables muy bien entonces por mi parte creo que creo así muchísimas gracias muchas gracias por sus palabras espero haber aportado algo más algo nuevo que les ayude a mejorar su experiencia con relación a las búsquedas y recuperación de información en este momento quisiera darle la palabra voy a abrir el micrófono a Adrián de manera a que Adrián como representante de la Universidad Nacional de Cuyo pueda darles algunas palabras y algunas orientaciones a ver un segundo Adrián ahora sí Adrián te escuchamos Adrián ah no esperamos ahí sí Adrián sí ahora sí te escuchamos bueno primero que nada gracias Jenny por la capacitación la verdad que ha sido muy interesante y aclarar algunas cuestiones de cómo funcionamos nosotros accedemos a todos los recursos de ESCO a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica que eso es del Ministerio de Ciencia y Técnica eso es a través de IP validadas por la Universidad en este caso la Universidad Nacional de Cuyo esta Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología pueden acceder todas las universidades nacionales en el caso de las universidades privadas tienen acceso a una cuestión más restringida dentro de la Argentina en otros países cada uno tiene su propio acceso en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo concretamente nosotros lo que estamos haciendo es desde cada biblioteca estamos haciendo algunas gestiones para poder aquellos que están interesados en hacer búsquedas o le hacemos alguna búsqueda desde las bibliotecas o le permitimos una opción que es a través de un VPN para que puedan acceder a esas bases de datos en esta semana cuando yo tenga la lista de la gente que participó se lo voy a derivar a los coordinadores de biblioteca y ellos se van a poner en contacto de cada facultad muy bien en el caso de libros electrónicos la suscripción que tenemos que es el ebook collection esa es propia de la Universidad Nacional de Cuyo porque se suscribe con nosotros lo suscribimos nosotros con ESCO teníamos una suscripción era del año pasado y este año no la pudimos renovar por un problema de que nos agarró justamente la cuarentena y no pudimos hacer el trámite administrativo pero ESCO por eso quiero agradecerlo públicamente nos ha habilitado esta colección hasta después de la cuarentena para que podamos seguirlo utilizando y después haremos la gestión de poder seguir suscribiendo a esta que son cerca de 2.500 títulos que nosotros lo estamos también incorporando al buscador nuestro propio de la biblioteca si querés ponerlo ahí en el navegador es bibliotecas claro esa es la página de CID nosotros tenemos un buscador que es bibliotecas.uncu.edu.ar ese es el buscador que tenemos de recursos dentro de la universidad nacional de cursos entonces nosotros va a ver una pestaña existe ya una pestaña que dice ebook y ahí van a estar también los 2.500 títulos son parte de esta colección de EPSO entonces uno puede hacer búsquedas por acá en ese cuadro de diálogo y después empezar a hacer filtros claro buenísimo entonces Adrián algo más que sobre todo para aquellos que necesiten el acceso o un usuario de contraseña para la universidad ¿cuál es el correo que tienen que utilizar? el correo es el que puse en el medio de la capacitación del medio de cual yo les envié el enlace para que puedan entrar a esta capacitación del día de hoy si me he robado un punto de puntuar pero esperen porque Jenny me va a pasar la lista de todos que participaron y yo a partir de ahí se los voy a derivar a los coordinadores de biblioteca y ellos se van a poner en contacto con ustedes que va a ser mucho más personalizado y porque además a ver yo trabajo en la biblioteca central y lo mío es muy general atiendo todas estas cuestiones de recursos electrónicos pero cuando me hacen una pregunta específica del área de medicina o de ingeniería o el área de artes es preferible que lo atienda uno de los bibliotecarios que está trabajando en ese área así así que bueno gracias muy bien esperemos que la próxima sea en vivo y que podamos contarte por acá por la dos claro que sí y bueno y agradezco a EBSCO como siempre la buena predisposición para que estas capacitaciones salgan estén y estén disponibles para todos buenísimo muchísimas gracias Adrián y para todos los que están escuchándonos yo voy a pasarles el transcurso del día toda la toda la planilla de asistencia así como también la grabación de esta sesión para que hasta hasta este momento sigue sigue grabándose para que la universidad pueda administrarla entonces seguramente cuando se pongan en contacto con ustedes también les van a comentar con relación a la grabación bueno bueno muchísimas gracias Adrián gracias a todos por sus preguntas por sus consultas por sus comentarios por las palabras muy lindas que me están diciendo ahora a través del chat estoy muy contenta de que haya sido de utilidad también aquellos que se mantuvieron callados porque no podían silenciar sus micrófonos les agradezco mucho finalmente la sesión fue muy provechosa espero que cualquier duda que quede pendiente con relación a las estrategias de búsqueda pueden escribirme y si es una una consulta con relación al acceso le escriben a Adrián y a su equipo entonces están los canales de comunicación muchísimas gracias a todos les deseo que tengan un buen resto de jornada y será hasta la próxima ¿sí? Chau saludos a todos los colegas de Paraguay muchísimas gracias Adrián muy amable gracias